ahora a ver qué tal me va no tengo esperanzas la verdad toda la semana ha estado terrible en internet toda la semana buenos días anoche bueno muchas gracias a que lo hagan mi nombre es gerardo bienvenidos están viendo esto en youtube y en twitch hola todo bien hasta ahora no se ha trabado el kuley toca dos de magi eso se vio rarón pero ok tendré fe tendré calma hasta ahora se ve fluido no hay muchas gráficos de playstation 2 así que todo va bien hasta ahora no voy a poder en caso de que este vídeo de alguna manera lo suba a algún lugar está triplo más con internet así que he estado teniendo que grabar las cosas de una forma diferente no diferente como antes así que si de repente mi cara desaparece de las gameplays de smite y de apex es por eso hasta ahora está decente todo pero no prometo nada si voy a subir este vídeo explicando por qué estas gameplays no tendrán en mi cara en caso de que alguien de llegue a ver mi canal en algún momento de la vida todo va decente no me ha salido el mensaje ya me hubiera salido estoy hasta nervioso no ha salido nada no ha salido nada no ha salido nada no ha salido nada no se desconectó valquiria lo cual no es una no es un buen inicio de partida no ha salido nada no ha salido nada todo está bien de hecho demasiado fluido hasta mejor que ayer cuando jugué en línea se siente medio choppy pero bien hasta ahora ok bastante decente ah no Alguien está Snipeando a la distancia Uh, está demasiado bien El internet ahora No voy a confiar Porque Una vez este Empezó así mi Mi live stream Y al final se Al final empezó a valer madre Ok Ay, me gusta Me gusta que se Se esté grabando bien Así me gusta La verdad no tengo esperanza Esto de carnal Estoy seguro que en algún momento Va a valer madre Porque es demasiado Marcado la diferencia O sea Ayer estaba injugable Y ahorita está Perfecto Te digo Se siente medio Chubby Se siente medio Grumoso Pero Nada Que ver con ayer Con antier Con toda la semana Bueno Bueno, la semana Ayer estuvo de miedo Güey Aunque fue Fue cagado Volver a grabar Con nada más Mi voz Sobre todo porque Te andaba platicando Ese es alguien Que acaba de caer Pero no tenemos Eso Ah Me imagino Que la Lifeline No quiere Moverse Porque La verdad Estamos en desventaja Es una buena Lifeline Espero que nos lleguen Dos escudos Por cierto Ya me hice Main Mirage Nah Los knockdown shields Bueno Solamente porque Es una lifeline Pero los knockdown shields Eh Siento que son Mal augurio Es como Prepararse para Fallar Y no me gusta Tener esa mentalidad Pero bueno Ya está valiendo Madre Uh oh Hostile Over there Yeah Sweetbugs Nos fue excelente Pero dos Contra tres Es una mierda Ok Aunque reitero Ya no me Ya no me Espanto Cuando Entro en combate Lo cual Bastante Perrón Esas más Estoy Sí Güey Era lo que Era lo que Pensé que más Me iba a tardar Pero no Resulta que Lo que más Me estoy tardando Es la maldita Apuntería Güey Reitero Eso se quita Todos dicen Todo eso se quita Jugando el juego Una y otra Y otra vez Tengo que dividirme En siete juegos Que me gustan No puedo dedicarme A Apex Al menos por ahora Quisiera Fuera de broma Quisiera Uy Ya está empezando A medio fallar Una Valkyria Billy Elish Una Mad Maggie Miley Cyrus Y Billy Cyrus Que lo diría Se llamaba Billy ¿No? ¿O Bill? Y Freddy Mercury Mejor O como diga Heart Me gusta más La versión latina Ni siquiera me refiero A de no rompas más Me refiero A la de La de no comas más Frijoles con arroz Le valió madre Real Que harás mil pedazos Tu calzón Esto me trae Recuerdos De Vietnam Se le vi Ha 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 ¿Qué pasa? No, 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 ¿Por qué no estás disparando, compa? Es que sí quería comer frijoles con arroz, ay, qué sabluso, nada como los cowboys, que eran cowboys. Ay, ay. Bueno, y ahora sí ya voy a jugar a serio. Ya hice lo de Magui, ahora sí. Seamos el mejor arco de redención que he visto en ningún juego jamás. Te juro, te juro que mi rush era insoportable. Insoportable. Y ahora lo hicieron súper, súper, súper lovable. ¡Ay, hijo de puta! Bueno. Entonces, ¿a quién es cojo? Usamos a Fuse. Ah, es un lío que tengo ese skin mierdera de Fuse. Bueno, está bien. Wow, con ese Fuse. Llorar no es divertido, por lo que no lo hago. Soy Job Master. ¡Champión, Javis de Libre! ¡Me he perdido, ¿eh? Comienzo a darme cuenta de que... Siempre que funciona bien el Internet, soy el Job Master como el 70% del tiempo. ¿Tendrá algo que ver con la conexión a Internet? ¿Qué? Van a querer ir a las casas. Oh, boy. ¡Oh, no van a salir! ¡Adiós! ¡Nope! ¡Ahí caí con la mitad del maldito servidor! ¡Oh, oh! ¡Aquí también! ¡Bané! 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 ¡Aquí también! ¿Qué es el viejo Knuckle Cluster? ¿Qué dices que nos movemos aquí? Eh, Raid, estamos solos Oh, calm the fuck on Okay,解ítete ¿La bajaron? Lo siento carnal, ojo por ojo ¿Se desconectó? Raids, güey Vale, perja Ya lo sé Mirage Si te dejaras de mover 40 segundos Uh oh Ah mira, lo regresaron Porque eso es tener un buen equipo Ahora menos tengo una kill ¿Hasta dónde está ese Mirage? Ah ¿Conoces a Angry Video Game Nerd? Me suena Pero hay muchos canales que tienen Angry en sus nombres Uh oh Ni me acuerdo que... ¿Pero por qué carnal? Uh... Ay no sé Bueno... No creo que sea buena idea No creo que sea buena idea No creo que sea una ¿Vale? No creo que sea buena idea ¿Vale? Encuentra una No creo que sea buena idea Pues cuantas granadas tengo Ese wey esta loco Excelente Ok Oh Ya se que soy precioso y excelente No tienes que decirmelo La culpa la tuvo su Valkiria wey Porque primero estuvo en desventaja Y después igualamos las Los números Ay lo que si necesito es una No he revisado si han habido Este Cosas para cargar Digo Cartuchos extendidos Y hay combate cerca Necesito un cachucho extendido Uh oh Debí de haber revisado estos weyes Más de lo que los revisé Digo No tengo nada Ese Mirage esta loco Pues que te digo wey Siento que haber jugado con tanto lag Me sirvió como La ropa Con peso de Goku Se me quita eso Y es 10 millones de veces Más fácil jugar Ya lo se compa pero Tú eres nada Tú eres nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Oh bueno! ¡Está bien! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Uff! ¡Soy Kill Leader! Creo que... Creo que algo sirvió que jugara tanto tiempo con mal internet ¿De acuerdo? ¿Has hecho algo que diga? ¡Oh! ¡Hau! ¡También, ahí! ¡Vamos a punto de guerra! ¡Vamos a punto de guerra! ¡Vamos a punto de guerra! ¡ eighteen y tres! No me siento nervioso Me siento bastante bien de hecho Quisiera haber ganado con este Mirage pero bueno Me imagino que van a llegar de acá Posiblemente ¿Sabes qué? Ok Luego entiendo por qué las personas Las personas mutean los diálogos De los De los personajes Luego si estorban la neta No entiendo por qué las personas No me hagas esto ahorita Cuando quieras menos ahorita Quiero ver si de verdad no hay nadie acá Ese güey se quiere esperar a que empiecen a Verguearse Muy inteligente Y ya empezaron ¿Qué te dije? Uh se la sabe Uh se la sabe Muche? Uhhh ¡Atención! 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 No me di cuenta cuando bajaron al mirage, oye pero me fue bastante decente, que sabloso Ah Posiblemente este sea Mi último fin de semana en esta casa Solamente tengo como tres En tres leídas tengo esa Bandage Este a ver si ahora si Puedo Casi no he hecho los challenges Ay wey apenas llevo media hora Hoy ha sido una buena noche Casi casi Ok una rampa de escogida por gusto Ok Uff a ver No way Preparate 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 I suggest We do some research In this We're going to examine That area You're not leaving me behind My proximity Use your eyes Enemy landed close by Bring them out with a vehicle You got bamboozled You got bamboozled Ah Awo Penis Out Awo Hijo de Ufff Espero que mi equipo gane por amor al cielo ¿Ganaron? Ok Y me bajó esa Valkiria por pendejo Porque Si vi cuando Ahí les encargo ¿No? Uh oh Creo que esa Rampras valió madre Oh come on Otro pinche nivel De A2 No puede ser Uh oh Si se desconectó Puta mierda Bueno Aquí voy Mirage a la rescuación Después de ser rescuado Evo shield aquí Level 2 Voy 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 a recogerlo Tomas balas Uff No me gusta Ah no Pero tiene bien pocas balas No olvídalo ¿En serio? Voy Solo necesito balas Compa No tengo nada Ay mira Si regresó No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Located over here. Level 3. I believe the boozles have been here. Participants who attended by 50%. Bam goes the boozle. Escucho pisadas. Y no, no estoy tan loco como para. Me parece que me hubiera quedado con las... Bam! To the bam! I'm running out of ideas. Give me a quick. Healing. Send a decoy. Wait, how do I know that I'm not the decoy? Alright, this is dream within a dream stuff. O bueno no, la verdad es que se cargan muchísimo más rápido. Solamente quiero... El challenge y ya. Ya sé que la estoy más o menos cagando pero... Espérate perro engarto. Espérate perro engarto. Espérate perro engarto. Espérate perro engarto. Hach idiota. Ahora veo todo. Espérate. ... Gracias. visual ¡PENAS! ¿Es eso? ¡Sí, sí! Eh, ¿dónde? No puede ser que les hayamos ganado. Estoy bien de balas, otra vez, necesito una extensión de cartucho, me vendría bastante bien. Uff, bueno. Algo se acerca por el aire. Se escucha mucho ruido para sentirme cómodo. Ok. 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 No bamboozle. Bam to the woozle. Ok. Ok. Gracias. Yop. Eso. Ya no voy a lootear. Estoy bien, creo. Bueno, ocho de escudo no es la gran cosa. Ok. 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 ¿Qué? 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 Gracias ¿Vas? Oh, boy. Oh, boy. Uh... Y ya. Espera, ¿ya hice el reto? Uh, no. Fucker, ok. Observe esa área. Oof, eso fue. No sé qué fue. Oof, eso fue. No sé qué fue. Oof, eso fue. Oof, los pasajeros vienen o el cielo está feliz de verme. Hmm. Solo quiero ver que nadie venga para acá. Oof. No sé qué el reto. No sé qué. Coroios. Oh, no sé qué. Entonces, eso me haces. No sé qué. No sé qué. No sé qué. ¿A dónde está disparando o carajo? 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 ¿A dónde está? Debe de ser uno porque ya hubieran empujado Estábamos muy a la deriva Ok Mi equipo hizo bastante bien La neta Ah, la verga Qué chingón Obviamente ellos tuvieron como 50.000 kills Y yo nada más tuve dos, ¿verdad? ¿Se va a ver muy disparejo? Bueno, no, bueno, sí estuvo disparejo la verdad No sé si jugar otra La neta sí quiero jugar Smite al chile Bueno, una masilla Ya lo que dure GreenWatGame Ah, huevo Ah, qué sabloso Está yendo bastante bien como Mirage Así que sigamos Así que sigamos Si algo no está roto para que lo reparas Finalmente, después de una época bien pinche seca Ya como sea esta Aunque pierda Ser el primero en perder Ya lo que caiga A ver, juguemos otra vez con ese compa Ay, me va a sacar Espero no me saque por completo del... Ok Si se puede otra, bien Si no, ni pedo Más de tu dinero Al fanがとう Este dinero siempre está raro Es otro Si no, siempre basta Si no, es capitana ¿Por qué le he puesto a su boca? Se hizo mi cabello Para esto ¿ rip that? Oh, no ¿Ya respondemos No coincidan Esto es tu campeón hehehe i'm the jump master don't worry i'll take care of you i'm fine with whatever oh first blood already no bamboozles for the foozles yeah i said it okay turbocharger wait 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 no 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 mames uh oh enemy there's an enemy you got bamboozled i've been on cleaning duty for a month damn it that hurt i'm down throwing thermite roger to save the day giving my shields a recharge oh boy oh no bamboozle giving my shields a recharge enemy healing charging my shields attention i think this place needs a little more me pasta right here right in front of me healing healing up hold on hold on give him give him i got a bad guy we've got a long way to go in a minute to do it attack the enemy some broncos shoot at me enemy take enemy yes uh oh 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 no me gusta jugar bien Es muy cansado de jugar bien. Lo único que me pone nervios de esta Ramprad es de que no recarga sus putos escudos, como que se le olvida o no se. Necesito aprender a apuntar más porque literalmente estoy teniendo la mejor arma del juego. Lo que no tiene si son hermanos son roomies. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué guay! No mames, loba Ah, bueno, pero se puede teletransportar Ay, agarre lo que no quería No, 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 no No, 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 no No, 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 no Throw my grenade out Enemy OT Sending on my decoy Reloading Grenade head up Sending on my decoy No Eso No No, lo que necesito Es No 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 Puta madre, puta madre We've got 30 seconds to be somewhere else if we don't want to get cooked Bam to the woozle, sending out a decoy Meet Sheila Get my turret out of here, mates Tick tock, 10 seconds At least the ring's close No 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 We're all outside Let's not die this way Pull I'm still here, just watching that spot There's a replicator here No No Tengo Puta Puta madre Oh I feel good about this care package Lo va cuando puedas por favor Necesito tu tienda But no tengo balas, no tengo nada de balas ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ja ja ja ja! ¡Bueno! No hay p***, eso fue genial. ¡Ah! chale hoy ahora yo fui el que jugó más perrón que sabloso hoy fue un buen día de apex pero quiero jugar un poco de smite así que no jugaré con mi suerte ya me fue bien ya, ya, ya tal vez mañana que sabloso tal vez mañana juegue un poco pero creo que necesitaba un rato de estar sufriendo pero bueno gracias danix41 por ayudar adiós culé y adiós a todos ustedes cuídense mucho para hacerlo lo mejor posible no me sea bueno por ahí ni su vida, los amo absolutamente todos, todas, todes adiós